A ocho años de distancia hay un déficit de más de 7 mil millones de pesos en los servicios de salud de Oaxaca, donde a la llegada de Germán Tenorio Vasconcelos y a la llegada de otro corrupto que se llama Rubén Celestino Portillo Mijangos como director de administración y José Antonio Correa Arguello, y al cambio de Genué Ruiz López con Mario Félix, que es el secretario general actual de la sección 35, encubren todos esos procedimientos y todo ese hurto y ese robo en la Secretaría de Salud que padece el pueblo de Oaxaca. Es pésimas, completamente carentes porque hay una impunidad, porque hay una corrupción, porque hay un saqueo. De los dineros, de los programas, de los servicios de salud o en los servicios de salud de Oaxaca. Podemos decir nombres como José Antonio Correa Arguello, que se ha enriquecido tremendamente. Rubén Celestino Portillo Mijangos, que es un magnate ahora con yates en Huatulco. Claro que hay desvío. Tuvo una boda en el año 2011 en Huatulco, donde invirtieron no sé cuántos millones de pesos. Y se vio en las redes sociales, en los periódicos y demás cosas. Eso no nada más lo digo yo, lo dice la prensa y lo dice el pueblo de Oaxaca. Germán Tenorio tiene un Cessna, seis unidades o seis plazas, estacionada en un andén en Puebla. Y que de verdad que los reporteros, los periodistas profesionales, tendrían que investigar esa situación. Gracias. ¡Gracias!